Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a Back 4 Blood, la beta, episodio 3, es decir, el mapa 4 y 5, que por cierto el 5 en mi opinión es el más difícil de lejos, sobre todo por su parte final, así que se vieron un par de derrapes y fails, pero ya sabéis, si os gusta la serie dejad un buen like y que empiece el vídeo. Por 3 de resistencia física, bacho. Joder, vaya los cibes. Adolfo, Adolfo, ven. Apuñala eso, mirales por ahí de apuñal. ¡Lol! Llevo 2 de resistencia física. Me curo. A ver, tiene que haber un sitio para curarse gratis, ¿no? No, no tiene pinta. Me voy a curar aquí. Se cura una aquí, aquí. Voy a comprarme otra ganzúa, que llevo una, llevo dos. Y bomba y botiquín ya tengo yo, yo por mi parte estoy. Es el listo también. Me decía que se encontraban cerca de la mina. Hostia, Tru Tru Tru, mira, que no sé Pikachus. Ahora solo se matan en la cabeza, eh. Son los del Rainbow ahora. Hostia, aguantan un huevo, eh. Aguantan un huevo. Un mochón, un mochón. A ver, igual lo que les pasó. Y sellando la mina de... La mocha, lo mata de uno. Es el que mola de este juego, que las campañas evolucionan y cada vez que lo pases te puede tocar una baraja u otra. Yo llevo un mega revolver. Esto para la acción. Yo igualmente. Que te compraste el revolver de la tienda, ¿verdad? Sí. Y mola porque visualmente los zombies cambian también. Hostia, ayuda, que me follan. Espera, espera, espera. Tienes que darle a la E, Serpy, para librarte de E. ¿Otro? ¿What? Muerto. ¡Ayuda, ayuda! Voy, voy, voy. Estoy dando. Joder, ¿cómo aguanta? Estamos a 20 de vida y nos llevamos un minuto de partida. ¡Bum, bum, bum! ¡Un boomer! ¿Quieres callarte? Ya está muerto. ¡Qué pesadilla, tío! Bueno, yo me vuelvo atrás a curarme, ¿vale? Sí, 100 moneditas. Y otra, tío, me voy a gastar navaje porque ando. ¡Madre mía! Pues nada, toda mi vida la al culo. Yo tengo la mitad de la vida, debería. ¡Hante, hante por arriba a la derecha! ¡Boomer! ¡Escupiló! ¿Esto se ha descurado en la caja? Sí, muerto, muerto. Ah, yo no puedo curarme porque ya me he curado. ¿Muerto uno? Otro más detrás. ¡Recargando! ¡Recargando! Billy desde aquí, cuidado. Cuidado. Venga, va. Yo, como no avancemos, nos vamos a morir ahí. Sí, 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 total. Vamos, vamos, jante. Hay zombies que llevan mascarilla. Por si queréis ver el nene, ya lo he dicho. ¡Oh, perro! Qué guapos tienes los zombies, tío, estos. Sí, tío, un rollo necrófago chumbo. Es como una vez que hay zombie clásico y los raros estos de Rainbow. Cuidado, alguien tiene un zombie detrás. ¡Uy, mira tú lo que hay ahí! ¡Mira tú lo que hay! Me parece que no es por aquí. No, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Por ahí no es, por ahí no es. Corre, 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 corre. ¿Pero por qué? Eh, pues no lo sé, Boco. No sé si podrás jugar full melee, pero no tiene pinta, eh. Eh, buen cuidado. ¡Pajazo, pajazo, pajazo! No, este no es pajazo, eh. Este es el abrazo gratis. Abrazo gratis. Sí, se parece mucho el diseño, pero no. Es que, no, yo creo... Yo creo que es el mismo bicho. Son evoluciones. Exacto, porque los bichos en teoría evolucionan según van haciendo partidas. Voy, voy, celen. Oh, no sé quién lo ha pillado. ¡Muerda! Ahora. ¡Pues me ha morido! Me tengo que echar la patada, eh. Cuesta que anda sin munición, macho. De hecho, me he quedado. ¡Muerda, arriba! Venga, vámonos. Munición aquí. ¿De qué, None? ¿De qué? Eh, de fusil. La de AK, ¿sabes? O sea, de... Toma, toma. ¿Tú de qué necesitas? De nada. ¡Ah, no! Dame, dame, dame. Dame un poco, dame un poco. ¿De fusil? Sí, dame un poco de fusil. ¿Y de escopeta si tienes? Aquí hay cosas, eh. Llévate, llévate, llévate las escopetas. Fíjate, fíjate, estás muy solo, tío. Escopeta, Adolfo. Te ha entrado el... Si nos estamos dejando la munición, ¿no ves que yo no uso unas armas? ¡Cuidado! Un splitter, chungo. Ahí arriba hay una perra, ¿ves? Creo que vuelo ahí a su lado al colapso. Si ya sabes que no queremos oír las respuestas. Vale, derecho, izquierda. Pero venga, vámonos. ¿Se da con la escupidora? ¿La ha muerto? Una... Ojo, una Super 3. Me la voy a... Ya está ahí. He dejado un M4 muy cheto aquí, eh. Pues si queréis. Abriendo caja. Silenciador, cañón largo para el nene. Bueno, pues nada. Es que... Es que yo en el effort es normal siempre jugaba con el sniper también. O sea, me resulta súper cómodo. Au. No, 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 no. ¿Oye? ¿Puerto? Bueno, bueno. Recargo, cúmranme. Joder, lo que viene. Vale, estoy. Venga, let's go. Vamos. Esto no es nada. Recordad usar el cuchillo, eh. Cuidado, no sé qué es eso. Apuntadora. Eso. Cuarta, Marta, una escopidora. La escopeta es buena mierda, eh. La escopeta con estas cosas, con estos misos tochos, tiene que ser la polla, eh. Eh, voy a mirar a la izquierda. Corremos, eh. Vamos a correr ya para la izquierda. Vamos a seguir moviéndonos, sí. Pida, pérate. Por nada, no. ¿Qué es eso? Sí, son unas vaginas en la pared que te tiran un hat. Enter. Eh, 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 eh. Que algo me ha cogido. Sí, lo estoy viendo ahí. Arriba. ¿Tienes a Serpi? Sí, atrás de vida. Te he limpio a los zombies. Un revolver azul. Ahora los tengo yo, los tengo yo. Un revolver lo he tirado yo. None, ahora te doy la amo. Ya, let's go. Que tengo un hacha, tengo un super hacha. Cuidado, gordo, gordo, sube. Me ha tumbado. ¿Fue? ¿Muerto? No. ¿No puedo revivir a Serpi? No, tranquilo. Tranquilos, tranquilos. Ahora. Estoy en la mierda, eh. Te pido. Hunter, pa' ti, Serpi. None. Sí, gracias, hermano. Eh, voy aquí. Ahí hay algo. Voy a por ella. No sé qué es. Monedas, monedas. Y me hacen... Caja, tío. Valas a Sniper. Te curo, eh. Te cuido, Adolfo. Unas vendas aquí. Vamos, None. Adolfo, ven que te curo. Vale, no, no, no te preocupes. Es que el problema es que no tengo... Tengo vendas. No, no, el problema es que no tengo vida a tope. Nadie tiene vida a tope. Mi vida a tope está súper abajo. Ojo, no me he escopeta azul. Ya, pero las vendas sí te las puedo echar. Bueno, no, prefiero mi escopeta, tú. No tengo la escopeta azul. Aquí, Gansu, aquí. Yo tengo dos. Yo tengo dos, porque no son las esceles. Abro yo. Ahí. Muchas monedas, pero no hay muchas más, la verdad. No hay para curarse. Cuidado, entra el zombie. Anda. Va a entrar el zombie muerto, ¿eh? Hay un molotov ahí. ¡Atención! ¿Has tirado bomba ahí a los notas? ¡Uf, qué rico! Aquí tenéis una Vector, ¿eh? Arriba, azul. ¿Dónde? En la pared. No la veo. ¡Oh! ¿La puedo cambiar por la secundaria? No. Vale, venga, me la voy a jugar. ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Eh! Joder, no, me has dejado sorbo, cabrón. No, tío, me acabas de curar. Ya, ya. Estamos separados. He dejado una escopeta azul ahí en el creyente. Sí, ya me he curado, me he curado. No, es que soy súper cómodo con mi sniper, tío. ¿Y dentro del granero? ¿No queréis mirar dentro del granero? Sí, deberíamos. Hay que destruir algo aquí. Los nodos, sí, sí, sí. Abro la caja esta, a ver qué coño hay. Aquí hay una SPA si queréis. Amo, amo aquí, amo aquí. Yo lo estoy cogiendo todo. Ah, me he pegado. No entiendo cómo. Oh, la SPA, ¿en serio? ¿Qué color? Encuentra todos los nodos del líneo de estudio. Azul. ¿Y dónde estás? Hay bolas, chavales, hay bolitas, hay bolitas, ¿vale? Vienen bastante, tiene un montón. Oh, Dios, esto sí que va a ser divertido. Hay que destruir eso. Hay que destruir bolas, hermano. Esos son tres bolitas rojas pegadas. Y las de atrás las he roto yo ya. Viene un gran duelo. Bajando, bajando, bajando. Si tomas munición. Cuarto. Este tiene una carga. Vamos al granero. En el granero es donde tienen que estar las otras. Voy para allá, del tirón, de cabeza. Venga, voy. Te sigo, te sigo. No parece muy seguro. Perdón. Ya debería saber utilizar tu arma. Perdón. Culpa mía. Aquí no hay mucha cosa, ¿eh? Tres bolitas verdes, tres bolitas verdes. Rojas, perdón. Yo creo que se ve todas del mismo lado, ¿eh? No, yo he roto antes. A ver, encuentra todos los nidos y destruye sus puntos débiles. Y te pone aquí desde aquí arriba. Es que no se llega a nivel, Adolfo. Aquí hay una caja. Voy a abrir la caja. ¿Qué es eso? Para las doce. ¿Qué es eso? Zubas, chavales. Y la cojo, que tengo un sitio. ¿Cómo ha subido, no? Por el tractor. Ah, me la llevo. Cuidado que hay un cuervo hasta al lado, ¿eh? Mierda. Te he dicho por el tractor. Cabrón, que estoy yo abajo. ¡Oh! Vale. Vamos a donde está Adolfo. Adolfo, cúbreme. Adolfo, cúbreme. Adolfo, cúbreme. No pasa nada, Adolfo. Yo te cubro. ¡No puedo hacer el tembios! Cuidado, Zelen. Da igual, no disparéis. No voy a gastar muy. No disparéis. Y mira con lo que estoy. Buscar el punto y ya está. Donde tomaste el melee. Donde tomaste el melee, ¿qué? No, donde tomaste el melee, no había bolas, ¿no? ¿O sí había bolas? Ah, es verdad. Las bolas las rompí donde estaba el melee. Espérate. Voy a hacer masita. Por ahí, bienvenido. Eh, Serpi, ayuda. Voy. Te tengo, te tengo cubierto, te tengo cubierto. Ahí tengo que disparar normal, ¿eh? No tengo... No tengo ángulo. Te lo ralentizo, cuidao. Ya está todo roto, venga. Había que apuñalar eso y aquí está la bola. Roto. ¡Mátalo! Está roto. Voy, voy, voy. Serpi, no necesito. Como te cogen, le das a la E. Y ya está, se te mató. A mi posición, creo... Ah, no, 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 mira, viene un barco, viene un barco. Sí, pero hay que aguantarlo. Llevaba dos horas dándole por tu albito. Disparar. Me ha reventado Zelen, tío. Ayuda, ayuda, ayuda. No, Ne, detrás. No, Ne, detrás. Ah, voy, voy. Yo qué sé. Ya, ni yo tampoco. Nos tenemos que mover. Claro, hay que bajar por abajo. Zelen, otro gran billón. Hay que moverse, vamos. Vaya, vaya, cae. Vamos a movernos. Zelen. Zelen, ¿qué? Otro gran billón. Venga, vámonos, 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 vámonos ya. Tiraos para abajo, chavales. Vamos, vamos, Zep, vamos, recargando. Aquí. Voy, voy. ¿Tenéis algo raro corriendo detrás vuestro? Da igual, loco. Ay, perdón, Zelen, tío. Es que tienes tanta sangre. Lo siento. Nada, nada, tú, corriote, tú, no te rayes. Ya, que te he metido un tiraco un poco feo. Sí, la verdad que sí, pero no pasa nada. Es que he visto algo sangriento, tío, ha sido como el disparo. Que me tiras al agua, mierda. ¡Eh, eh, eh! ¡Me mata algo! No, no, esta vez no ha sido... Sí, la has disparado tú a... Cuidado, Zelen. Porque me haces durante la pantalla el vagino ese que tengo. ¡Hostia! ¿Tiene algo gordo? ¡Hostia, la puta! ¡Me... ¡Ah! ¿Me ha caído el poco? Me ha tirado al río automáticamente, tío. De verdad. El refugio, el refugio a 90 metros. El refugio, ¡corred al refugio! Al refugio, al refugio. Me han tumbado, tío. Voy de sprint al refugio, eh. Pero da igual, tenéis que estar todos. Si no, no os deja. Me han dejado... Mira qué rápido me ha dejado tirado. ¡Ja, ja, ja! ¡Pátala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente, Dulce! ¡Gracias, otra! Tienes nota. Tienes nota, un M1 y el otro está disparado con la recortada de mierda. ¡Ojo! Que se ha redimido de su héroe. Al final la que... ¡Me cubres flipas, eh! Estaba curiéndote, pero no tenía visual. ¡Me ha venido con solo! Muchas gracias. No, 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 vamos, vamos, vamos. Joder, mierda, que me estoy haciendo aquí con la puta pistola. Me he cargado, vamos. Que he dicho que iba por este. No te he escuchado, no te he escuchado. Tranquilo, Joneswick. Me he vacilado aquí con la pistola toda la peña, tú. Corre, corre, dale. ¿Está tiempo? Una escopeta... Esa estaba usando yo antes y es la polla. Pago mis muertos. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Métete! Métete dentro, métete dentro. No sabe lo que ha aguantado, macho. Dejamos el gumbio para adentro. Sí, a ver. Tenemos dinero, vamos, vamos, vamos. Que hay un puto vagino móvil aquí. ¡Corre, corre, corre! ¿Pero entra? Hay que cerrar bien. Cierra. Cierra, hostia. Hostia, ¿os habéis olvidado de mí? No, estabas muerto. Nos han monitado por dos, Telen, a tu derecha. ¡No gira, no gira más! Pues ten cuidado. Voy a morir. ¡Que me muero, que me muero! Me han matado a mí. Voy, voy, voy. Vaya, no voy. ¿Por qué has puesto eso ahí, perro? Porque no sé por dónde van a venir. ¡Eh, no, señor, señor, señor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tan, taca, tan, tán! ¡Hostia! ¡Dentro de esa cosa va a desprestar a todos los infectados de aquí! ¡Fíjame! ¡Pero no que diga el puerto! ¡Entren, entren! ¡Tirao! ¡Estoy aquí! ¡Arriba, arriba! ¡Pero, peor, peor! Hay un brazo más jugando. ¡Quítame, quítame, quítame! Voy, 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 voy. Voy a recargar un segundo. ¡Pero no me dejéis fuera! No, si te habéis cerrado vosotros. No, no, que hay que aguantar. ¡Mirad las tablas! ¡Pero cierra ahí, que eso está blindado! ¡Ayuda, ayuda! ¿Me cubrí, por favor? No, no me cubrí. Uno cubra mientras pongan tablas y ya está. ¡Ventana atrás! ¡Recargando! ¡Cojones! Escupidor afuera, eh. ¡Pero, por favor, parar! ¡Mulición! No hay botiquines, no, no. No, no hay nada. Pero es porque no estáis construyendo nada. ¿Esto estáis retrasados? ¿Por qué no? ¿Tú vas a decir que la gente se ha de entrar? ¡Explosivo! ¿Por qué? ¿Por qué cubre explosivos? ¡Explosivos! ¡Dispara uno pa' que revienta el resto, coño! ¡Tres! ¡Majero! ¡Aquí, no, no, no! ¡Te suelto, te suelto, te suelto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pero te quieres morir, muerto! Vale, me ha tomado un explosivo. No, tío. ¡Ah, ha tomado un explosivo! ¡Levantar! ¡Martín! ¡Hay que construir, hay que construir, eh, chavales! Creo en ti, Martín. ¡Gracias, hermano! ¡Por favor, recargao, eh! ¡Ayudadme aquí, ayudadme aquí! ¡Tío, termina de recargar! ¡Joder, qué ansiedad de arma! ¡Hay que mantenerlos, hay que mantenerlos, eh! ¡Uuuh! ¡Me he matado! ¡Me he matado, serpío! Voy, voy, Celec. Dispara como un enargumento. Hay un... ¡Ay, oílo! ¡Histío, puto, todo lo que hay ahí! ¡Abre! ¡Qué panza! ¡No siento, Celec! ¡Cabe en esa puta ventana! Tengo un descaminador en la de mi cuerpo. Ah, no, no, a ver, aquí no se suelta, ¿no? ¡No, olvídate! ¿No puedo apuñalarlo en el suelo? Tenemos que construir ventanas y reputarlas del todo. ¡Ya vamos! Buenas noches. No, yo he estado construyendo. No, pero... Es que no, no, yo vengo con una sola carta, ¿eh? Aviso. ¡Oh! Unas doce o unas doce. ¡Qué bien! ¡Qué guapo que nos dejan de elegir! ¡Recuerdo que dijeron que se pasaría en primavera! ¡Pero deberíamos ir a que haya... ¡Pase a gastar dinero en arma! ¡Me ganas! ¡Dos botiquines, dos ganzuas ya, güey! Eh, venga, salud para todos. Yo voy a coger pipes esta vez. Los petardos duran más. Sí, pero la pipe hace daño. ¡Ya! Pero bueno, yo te he dicho. He tirado la ganzúa. La cojo yo, si nadie la stackea, la cojo yo. Hombre de zinc. ¿Cómo estás? La cojo yo. Le he tirado, ¿no? ¡Ay, ahora no está mi perk de doble... Porque me he salido yo. La perk que compré en la pantalla anterior. Sí que la tenemos, ¿eh? No está la perk del doble zinc. Un botiquín. Ah, pues yo no la tengo. Un botiquín, pues si nadie tiene nada... ¿En serio? Un botiquín ahora, tío. El juego ya está como... Venga, pringados. Pasad ese puto más allá. Pero tío, dándoslo cuando merezca la pena. Ahora no vale para nada. Pues mira, ahí hay otro. Está todo mal por culo, tío. No nos lo des ahora, no nos lo des, pues... También te puedes tirar monedas, ¿eh? Tío, a ver, para dejarlos ahí que se tire uno mal. ¡Gordo! Muerto. Muerto. Porque eso lo... Se tira uno mal y atrás, el botiquín y que lo coja. Para dejarlo ahí. Ahí hay otro ahí. ¿Qué es eso? Tengo que ponerme una tirita. Viene un pajero, creo. No lo veo. Muerto. Perdón. No pasa nada. Se quedó un rato la mierda de encima. Ah, qué mal, tío. Esta ronda me va a tocar jugarla con el culo. Cuando te da tanto al principio, suele ser las que luego no te da ni la hora. Por eso. Eh, pajazo. Odio que estén blindados, tío. Y encima blindados. Es que no... ¡Follas, tío! Muerto. ¡Gordo, eh! Para eso está el sniper. Para que alguien vaya con un arma de cerrojo de mierda y reviente a los... ¡Fajazo! Sube. Está riendo. Muerto. ¡Qué amiceleno le hace chumas! ¡Au! ¡Gordo! 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 Es cuando los mapas son abiertos. Casi te da igual lo que te echen, porque puedes vacilar mucho, pero... La iglesia es una puta ratonera, tío. Ya. Si van a una gotita más grande, igual te digo, bueno, va. Toco, le bajas un cargador en la cara y no se muere este hombre, eh. O sea, avanzo abajo. ¡Horda! Ayuda. Sí, sí, Marti. Sí, contigo. ¿Horda? Sí, no sé. Marti llamó a la Horda. Tío, porque estaba... El que gritaba, pero estaba un cargador en la cara. No se murió el cabrón. Ya, pero no lo rusé esa, ese, tío. Vaya. Vale, venga, va. Hay munición aquí, eh. Caja de armas, abro. Tiene que haber algún modo de seguir. Porque estoy como que me haya caído una vez ya, al suelo. Mierda. Estamos todos. Yo tengo solo un respawn, por ejemplo. Yo tengo dos. No hay minigun, ¿no? Esto, ¿ves? Me ha quitado todo. ¿Eh? Sí, que la he puesto la minigun. Ah, vale. ¡Ale, calor! Eh, masturador por detrás, eh. Viene gordo por aquí, muerto. Es una mierda de neblina, tío. De verdad. ¿Está pasado? Está tirado al botón. ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! Vaya, sí lo he visto. Ok. Ok. Otro. Todo el mundo atrás. Empezamos bien. Vamos, atrás, atrás, atrás. Vámonos. ¿Qué quiere, hermanito? No, hasta aquí. Vale, la UMP es mierda. Sí, sí, claro. Qué guapo esto, que te metes a daño a través de todo. Sí, tirada mierda. Por favor, amigo. Nada más que no sufrida. La recortada. Si alguien tiene la recortada en ese sitio ahí, que le pete un recortadazo. Es una clave. ¡Estra! A ver, dejo yo. ¡Vámonos! No importa, ¿eh? Esto puede estar a la salida, lo delante. ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Pega la pared! Muérete, cabrón. Perdón. Sí, sí, yo casi. ¡Uy, Dios! Si tienes un botequín, utilízalo. ¡Bate aquí! Esto me lo quedo. Necesito cobertura para recargar. ¡Me quemo! Cuidado con el fuego de la izquierda. La de la derecha. ¡Triker! Vale, luego. Aquí la derecha tiene que estar en la habitación, ¿no? Tienes cuidado con los cuervos. ¡Pájaros, cuidado! ¡Pajero! No, pájaros. ¡Pajero! Ya lo sé. Sí, pues que otro lo acaba de... Conocer. ¡Va, va, va! ¡A la mierda! ¡Oh, qué hay! ¡No se ve nada! Necesito munición. ¡Caja! Necesito a gordo. ¡No, chingona, chingona! ¡Muerto! ¡No, tío! No, no ha llamado, no ha llamado, ¿eh? ¡No se llama! ¡Está bajo, compadre! ¿Adivina quién está, como la San Miguel? ¡Pum! ¡Abra, buena paella! ¡Abra! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Bomba de tubo! Una sáquica, me lo voy a tomar a los evangélicos, ¿eh? No ha sido la de la ganzúa, ¿eh? Hay que empezar a mirar un poco la vida de los compañeros de equipo, ¿eh? No, no. El martes estaba peor que tú. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Mira su parte blanca y mira la mía. ¡Cuidado, tengo en el botiquín! A ver. Si quiero que no quiero aguantar hasta el final cuando me pierdo otra vez. ¡Tal! La... ¡Ganzúa! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Munición! ¡Dejadme la primera, por Dios! Sí, sí, sí. ¡Balas! ¿Hay alguna escopeta, si no hay, pero algo en cambio de arma? ¡Aquí hay una escopeta! ¿La pido yo o no? ¡No, la cojo yo, la cojo yo, que eso me ha costumbrado. ¡Tarra 10! ¡Venga, venga, venga! ¡Puro puerte! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que tener más cuidado! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Amigo! ¡Necesito cobertura! ¡Recartando! ¡Me duro! ¡Me vendrá bien! ¿Me vendrá bien? Está bien, la carta de la generación. Voy yo con... Voy a curarme aquí otra vez, ¿eh? Me voy a ir bien curadito aquí. Voy a gastar por las monedas y voy a tope. ¡Oh, las monedas se buggearon! Ya está. Así puedes reivir, ¿eh? Si te curas red, puedes reivir más veces. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Ahí! ¡Ciertamente! ¡Arriba, pajazo! ¿Dónde? ¡Voy! ¡Vamos allá! ¿Qué es eso de ahí? ¡Darle las piernas! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Cargo! ¡Me echo para atrás! Una... Una risa le hace la puta mierda para recortar si le das. ¡Es horrible, tío! ¡Pajazo, tío! ¡No se muere, eh! ¡Tío, es que no tiene punto debe! ¡Sólo las piernas o... No, justo el enganche del hombro. Hay que romper el brindaje antes. Claro, pero es que tiene brindaje. Sí, pero se le cae. Hay un splitter por algún lado, no lo veo. Seguramente por ahí atrás. Vamos a la cabañanda. Boomer por ahí. No, hombre, no. No, hombre, no. No, no, hombre, no. Que viene el gordo. Viene, 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 para aquí. Voy, voy, voy. Está listo con la escopeta. No, que es un pajazo, tío. ¿Dónde vas? Muerto. Cuidado atrás. Munición de escopeta. Voy. Una chillona, una chillona. Dios de la munición. Munición ilimitada. Para la segunda. Tengo que vendarme esto. Yo paso. Vale, mil puntas. Cojo la recortada. Eh, cojo el alambre. Vale, movemos. Yo, yo le... No, no se nos acerquéis, eh. No se acerquéis. What the fuck? Un celen. Ah, el arma tu ridol es para librarte tú mismo de las movidas cuando te cogen. Mira, coña, puntas. Es que macho, mi puta vida. Mira todo lo que me han quitado una, tío. Joder, detrás, detrás. No, hombre, no. Joder. Ustedes, cuidado. Un bomba. Trac, bicho, bicho. No, no, no. Pasad, dísel, pasar, dísel. Una witcher, ¿eh? Una witcher. Eso, pones, pasar, pasar. Coño. ¿Qué me ha quitado? Jajajaja, mala mía. No, ahora no. O sea, tengo que re-cargar, eh. Tengo que re-cargar. Claro, te hago re-cargar. No, ahora no. Sí, tengo, tengo. Yo te voy a cubrir jugador. Tengo el... No me ha leído para nada, tío. Ya, ya. Es que había una de suelo. O sea, era gastarla por gastar. tengo que recargar ahora ahora la vas a tener que tengo dos ya pues la cojo yo los ganas llenos no ahora los botiquetes del principio de juego estarían tan es que poner una botiquetes al principio es de ser soplapollas bajando donde donde me curo me curo quedan curas a repartir pero para que tengo tiro creo no tengo tiro que te ayude no tiene una país según hablamos no lo hagas seguro si hay algo más ¡Gala, gala! ¡No te creo! ¿Qué? Se te ha vuelto a caer. ¡Dios! ¡Tira otra pipe! ¡Tira otra pipe! ¿Dónde? ¡Donde sea! ¡Bajo viento! ¿Otra vez? ¿Salió? Sí, estaba seleccionando mi streaming. Lo siento, tío. Nada, nada. ¿Se le caña? Si queréis, vamos a traer. Yo estoy viciado y se va al juego. Pero si vamos a palmar… Rápido, rápido, rápido. Cubrirme. ¡Tira otra pipe! ¡Qué raro, tío! Hay que aprovechar, hay que aprovechar. No sé por qué no vienen bichos, pero me da igual. ¿Por qué está el Zelen fuera? Zelen, gracias por tu sacrifición. Yo te quiero mucho, ¿vale? Pero estas sacrificiones serán baldes. No, no, joder. Utilizarme para lo que haya ganado. ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¿En serio? La misma de carnaza y… Zelen, el héroe. Zelen, el héroe. Zelen, el héroe. Vale, para superar. Salidos… Espera, espera. Guaito, guaito. Deja que salgamos, ¿vale? Cargamos el siguiente mapa… Cuando os traigáis, me meto. Venga, va. Regen, el héroe. Ya salimos la tarde. Muchas gracias, Zelen. Por fin ha sido útil para el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!